¿Grietas aquí? ¿Grietas allá? ¿Se cae tu casa? Los profesionales de Pro Foundation Repair están para ayudarte. Llama al 832-576-6313. 832-576-6313. Una persona responsable te atenderá. Estimado gratis. Llama ahora mismo. Si en su iglesia están preparando campañas evangelísticas o cualquier otro evento, como quinceañeras, bodas, aniversarios, campañas o todo tipo de evento, invite a la hermana Doris Molinar de Cristo Vive Ministry. La hermana Doris Molinar. Ella canta y predica. Informes al 281-731-1096. Ella llevará a su celebración alabanzas y también la palabra de Dios. Jesús te ama es un programa diseñado para bendecir tu vida. Quédate con nosotros disfrutando la palabra de Dios, los testimonios, los invitados, las alabanzas. Nos puedes contactar a la información que aparece en tu pantalla. A continuación, Jesús te ama. Bienvenidos a este subprograma, Jesús te ama. Qué bonito, qué alegría estar aquí un día más para compartir con todo este bello pueblo de Dios, pueblo amado por la hermana Doris Molinar del Ministerio Cristo Vive. En este día tengo aquí al pastor Alfonso Celada. Dios me los bendiga y gracias hermana Doris. Nuevamente estamos en estas pantallas, en este programa, tratando de llegar a sus hogares y más que todo a su corazón. Gracias por recibirnos, gracias hermana por esta invitación y esperamos que nos gocemos con la palabra que vamos a traer. Ese mensaje que nos gocemos un poquito y recibamos de Dios esas bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, aquí ya voy yo a dar esta, 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 esta mensaje, ¿cómo se dice? Versículo que se encuentra en Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 25. Apúntelo ahí para que usted pueda meditar ya al final de este programa. Dice la palabra del Señor. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice el 24. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, pastor. Amén, aleluya. Sabe que en este día traemos un tema bastante precioso, ¿verdad? Es un tema bastante lindo. Yo quiero aquí preguntarle aquí al pastor a ver qué mensaje nos puede dar él a nosotros referente a unas preguntas que le voy a hacer. Amén. Pastor, muchas veces nosotros estamos platicando con algunos hermanos, a veces con amigos, a veces con familiares, a veces con diferentes tipos de personas, diferentes rangos, diferentes religiones también, clases sociales. Y muchas veces nos dicen, no, yo estoy demasiado joven para buscar de Dios, para ir a la iglesia. No, yo estoy demasiado ocupado, tengo que trabajar, tengo que lavar la ropa, tengo que limpiar la casa. Otros dicen, no, yo no necesito a Dios. Yo tengo dinero, yo tengo buen trabajo, yo viajo por todo el mundo. Yo no necesito a Dios. Exactamente. Yo no necesito ir a la iglesia. Hay otros que dicen, yo estoy muy cansado. Ay, no, yo trabajo de lunes a sábado y el domingo es el único día que me queda para descansar. Yo no voy a ir a la iglesia porque a perder mi tiempo, dice. Otro dice, yo soy demasiado inteligente, demasiado listo. Yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy cirujano, yo no necesito nada, yo tengo profesión. Otros, es demasiado tarde. Sí, amén. Dicen a veces, no, pues sabes que ayer se murió mi tío y él andaba preguntando que andaba muy triste porque él ni a la iglesia fue. ¿Qué tiene usted para decirnos hoy, pastor? Todo lo que acaba de decir, hermana, es tremendo. Y realmente este mensaje es para los hermanos en Cristo o para otros hermanos que se han retirado de la iglesia, que puedan recapacitar, que puedan hacer una conciencia en esta mañana. Hay personas que han filtrado en la mente de muchos o otros que están tratando de filtrar en la mente de otros para alejarlos de la iglesia. Eso es tremendo. El diablo se está ocupando de estas personas, podemos decir, que realmente no sé si ya aceptaron a Cristo de verdad o necesitan aceptarlo de nuevo. Pero la Biblia no nos enseña, no tenemos ningún pasaje bíblico desde Génesis a Apocalipsis que nos diga que no debemos estar dentro de la iglesia o que el cristiano, en otras palabras, esté separado de la iglesia. No hay ningún texto bíblico, he estado buscando un texto bíblico que me diga, puedo quedarme en mi casa, puedo quedarme fuera, puedo orar en el carro, puedo hacer esto. No, tenemos que estar en la iglesia, es el punto más importante. Jesucristo vino a construir la iglesia. Jesús mismo dijo, cuando hablaba Pedro, dijo, sobre esta roca voy a construir, voy a edificar. Hablando de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia quiere decir una congregación, un grupo de personas que van a estar alabando a nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 4.11 dice que Jesucristo constituyó a pastores y maestros para perfeccionar a los santos. La única manera que podemos perfeccionar, y gracias a Dios por los ministerios que tenemos, los pastores y los maestros, para poder perfeccionar a todos los cristianos, a todos los hermanos. Prepararlos para una buena obra, prepararlos para en sí su propia vida, su cambio de actitudes, cambio de carácter. Todo eso no lo podemos hacer en el carro. Amén. No lo podemos hacer viendo también directamente programas de televisión. Son muy buenos, pero necesitamos acudir a la iglesia, necesitamos estar congregados dentro de la iglesia. Dice también, congregarse significa, mire, esto es precioso hermano, a los hermanos que nos están congregando. Quiero decirles que debemos congregarnos porque significa compartir. Aleluya. Los hermanos en Cristo, en la iglesia, debemos compartir nuestros sentimientos, compartimos testimonios, compartimos la grandeza del Señor. Estamos compartiendo muchas cosas dentro de hermanos. También es vivir en familia. Qué hermoso tener una iglesia donde estamos viviendo en familia. Esta es la iglesia, vivir en familia. Tú tienes a tus hijos, tienes a toda tu familia y estamos teniendo esa convivencia en familia. Es una relación también con nuestros hermanos en Cristo. Cuando tenemos esa relación con nuestros hermanos en Cristo, también tenemos la relación con Dios. Aleluya. No hay una relación con Dios si no tenemos una relación con nuestros hermanos en Cristo. También en Hechos, hablábamos con mi hermanita, Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la comunión unos con otros. Entonces, cuando perseveramos, dice, unos con otros, no dice, uno por allá, otro por acá. Tiene que haber una, por eso se llama congregación, por eso se llama familia, por eso se llama compartir. Y eso le llamamos una comunión, los unos con otros. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es muy importante. Gloria a Dios. Que la iglesia se ponga a orar. Es muy importante que nosotros reunidos pongamos orarle. ¿A quién le oramos? Al Dios grande y poderoso que nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Que bendita nombre de Jesús. Ahí en esa parte yo quiero agregar algo. No sé si usted ya lo trae más adelante. Cuando usted dice que somos el cuerpo de Cristo, lo que estábamos hablando, la mano, los pies, los ojos, la boca, la nariz, el oído. Entonces, nosotros, es el cuerpo de Cristo y nosotros todos somos un miembro. Un miembro. Entonces, si nosotros no vamos ahí al templo, entonces no hay cuerpo. Sí. No hay cuerpo. Y nosotros vamos a la iglesia, honestamente, a adorar, a alabar, a recibir palabra, a tener la comunión, como dice el pastor, a partir el pan, como dice aquí. Hay muchos que dicen, no, yo tomo la santa cena en mi casa. ¿Quién dijo? No es bíblico. No es bíblico que se tome en la casa. Dice que es en comunión. Sígale, pastor. Había ocasiones en que se reunían en casas para partimiento del pan, pero estaban juntos. Pero esa casa estaba consagrada. Era un grupo de personas. Era una congregación la que estaba en ese lugar. Estaba consagrada la casa. Y yo no sé, sinceramente, hermano o hermana que estás escuchándonos, que estás viéndonos, qué fue el motivo, cuál es la razón. Yo quiero que recapacites en este momento. Somos una iglesia. Somos, como decimos, somos el cuerpo de Cristo. Y debemos entender que si somos el cuerpo de Cristo, la cabeza es Jesús. Amén. Y si la cabeza es Jesús, yo creo que estamos en buenas manos. En Mateo capítulo 18, versículo 20, dice, Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué importante la iglesia. Qué importante, porque cuando hablamos de congregación, cuando Jesús está hablando de congregación, está hablando de un grupo de personas reunidas. En un lugar específico. En un lugar específico. Miren, mis amados hermanos, nosotros, si nos llaman para oración de sanidad, de cualquier X problema que usted tenga, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Vamos a aclamarle al Señor. Ahora, la pregunta, yo me he preguntado esto, sierva. Ahora, digo, ¿será que Dios va a contestar esa oración? ¿Será que Dios va a tener esa respuesta? Porque yo estoy viendo aquí que dice, donde estén dos o tres congregados, donde estemos congregados, yo siempre digo en la iglesia, estamos congregados. Si habemos dos, tres, pero si habemos veinte, treinta, cuarenta, cien, qué mejor. Pero lo importante aquí de este texto dice, en mi nombre, si ustedes están ahí en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, quiere decir que tus oraciones pueden ser escuchadas. Todo lo que tú tengas en tu corazón, todo lo que tú sientas en tu mente, lo que te esté agobiando, lo que esté, todo lo que te esté pasando, y en ese momento tú estás en la iglesia, yo creo que la presencia poderosa de Cristo está ahí, para sanarte, para contestarte, para hacer tu milagro, para escuchar cuál es tu necesidad, pero tienes que estar dentro de la iglesia, no podemos, como les dije anteriormente, no hay un texto bíblico que te diga que tú puedes estar, ser cristiano y ser separado de la iglesia, no se puede. Yo siempre he dicho que lo primero visible del cristiano es congregarse. Gloria a Dios. Yo digo, soy creyente, soy cristiano, me dicen, ¿y dónde te congregar? ¿A qué iglesia vas tú? ¿Y soy cristiano? No, entonces no soy cristiano. No es iglesia. No es iglesia, no pertenezco a la iglesia. No pertenece al cuerpo. No pertenece al cuerpo, así de fácil. Y yo he visto que hay problemas a veces serios que no me congrego porque tengo que ofrendar, no me congrego porque tengo que diezmar. Y la verdad, el diezmo, si tú entras a meditar en la palabra del Señor, yo creo que ninguna iglesia, espero, ninguna iglesia exija el diezmo, es voluntario. Es para ti, es tu bendición, es lo que va a venir hacia tu vida, lo que tienes que hacer. Pero eso muchas veces los aleja de la iglesia, en lugar de quedarse dentro de la iglesia para que el Señor haga una obra en ellos. Yo pienso que el diezmo sí es un mandamiento. Amén. Mire, aquí en Malaquías, yo lo voy a leer. Tres diez. Tres diez. ¿Lo tiene ahí? No. Sí es un mandamiento, porque dice el Señor, todos ustedes me han robado. Ajá. Claro, es voluntario, si le da la gana de él o si no, no, pero es un mandamiento. Amén. ¿Dónde está Malaquías, pastor? Se me perdió. Acerca de otro libro. Malaquías tres diez dice así. Bueno, voy a leer desde el nueve. No, voy a leer desde el ocho. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijisteis. Dijisteis. ¿En qué hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas, dice el Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed. Esto es un mandamiento. Ahí cuando dice traed, es un mandamiento. Todos los diezmos al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? El almacenamiento. Hoy en día es la iglesia. Y haya alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y mire lo que dice aquí. Amén. Hasta que sobreabundo. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra y vuestra vía en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Eso es su mandamiento. Que es algo muy importante. Pero a veces, hermana, es increíble. Hay gente que se filtra dentro de la iglesia y te saca de la iglesia. Te mueve de la iglesia porque esta persona en su condición no crea esta palabra. Amén. Y como no crea esta palabra, entonces viene a dañar al que está diezmando. Amén. ¿Para qué? Para sacarlo de la iglesia. Amén. Y esta mañana les decimos a nuestros hermanos, vuelve a la iglesia. Amén. Regresa a tu iglesia. Regresa a tu bendición. Amén. La palabra que acaba de leer mi hermana, hay una revelación bien poderosa ahí. Yo como pastor, pero ahora vengo, entendiendo esto, lo que acaba de leer mi hermana, que el que puede reprender al devorador es solo Dios. Amén. El que puede reprender al devorador de tu casa, de tu familia, de tu economía, es únicamente Dios. Amén. El que lo puede hacer. Amén. Pero todo eso lo necesitamos, hermanos, amados, seguir congregados, seguir dentro de la iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 12, 14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Gloria a Dios. Qué lindo que nos reunamos en la iglesia, en un mismo espíritu, en un mismo clamor, en una misma bendición. Gloria a Dios. Quiero, y el tiempo se nos va a ver, hermana, gloria a Dios. En el Salmo 134, capítulo 2, dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Gloria a Dios. Te invitamos, ven a la iglesia, ven a la iglesia juntos, alzemos nuestras manos, bendigamos el santo nombre del Señor, el cual tiene en su poder la vida, la muerte, la bendición. Y la maldición. Y la maldición. Aquí dice, malditos. Malditos, amén. Al que no diezma. Sí. El que no diezma es un ladrón. Y la palabra del Señor dice en 1 Corintios 6, 9, ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Gloria a Dios. Exactamente. Bendito Padre. Gloria a Dios. Bueno, ya escuchamos el mensaje que el pastor trajo, ¿verdad? Hay que venir a la iglesia. ¿Por qué? A la iglesia, al templo, porque la iglesia somos nosotros. Pero somos un, la iglesia prácticamente es el cuerpo, ¿no? Amén. Y nosotros somos los miembros, nosotros somos parte de ese cuerpo. Tú que tienes cuerpo y me estás escuchando, si te cortan una mano, esa mano no va a operar. Si te cortan la otra mano, esa mano no va a operar. Ahora eres un cuerpo sin manos. Amén. Si te cortan los pies, ahora eres un cuerpo sin pies y sin manos. Si te cortan, ¿qué? Un oído, los oídos. Ahora eres un cuerpo sin manos, sin pies y sin oídos. Si te cortan la nariz, ahora eres un cuerpo sin manos, sin pies, sin nariz. Ahora si te cortan la cabeza. Santo. Dice que la cabeza es ¿quién? Cristo. Cristo, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Ahora si te cortan la cabeza, ahora ya eres un cuerpo que no tiene cabeza. Sí. Entonces nosotros somos parte de ese cuerpo y entonces tenemos que congregarnos para unirnos en el cuerpo. ¿Y dónde se une la iglesia? Cada domingo, cada viernes, cada sábado, en un templo. Amén. Dice, mi casa será llamada casa de oración. La iglesia ha sido diseñada para alabar, para bendecir. Ahí tiene pastores, como dijo, constituyó pastores, maestros y evangelistas. Amén. Ahí los tiene. Y ahí en la iglesia donde se está haciendo toda esta labor que el Señor mandó. En una casa que ha sido diseñada, ha sido, ¿cómo dice? Consagrada. Consagrada. Amén. Para adorar al Dios altísimo, al Dios que nos dio la vida, al Dios que nos ha dado todo, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Porque déjeme decirle que sin derramamiento de sangre no hay salvación. Y déjeme decirle que solamente en el templo podemos adorar, solamente en el templo podemos alabar, solamente ahí podemos recibir palabra y dar. Porque a la iglesia se viene a dar, porque a la iglesia se viene a dar, y después de que usted da, recibe. Pero la gente dice, no, ¿qué me van a dar ahí? ¿Qué me van a dar ahí? No, Señor, diga, ¿qué voy a dar? Amén. Gloria a Dios. Yo te exhorto en esta mañana a ir a la iglesia. Ni siquiera te voy a decir, ay, por favor, no, te exhorto en esta mañana a congregarte. Porque es ahí donde alcanzas salvación. Es ahí donde alcanzas misericordia. Repite conmigo estas palabras, mi Señor Jesús. Yo te entrego mi vida hoy. Te entrego mi corazón para salvación. Te pido perdón por todos mis pecados. Sellame con tu Espíritu Santo. Hazme una persona nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón, Señor, porque he estado separada de ti. Dice que el árbol, cuando no da fruto, esa rama es cortada. Si tú no estás dando fruto, ven, para antes de que te corten. Y dicen que es echado al lago de fuego. Oh, aleluya. Perdóname, Señor, por haber estado apartado de tu satrio en esta mañana. Yo me reconcilio contigo, mi Dios. Dios, yo me entrego a ti, Padre, para ir a adorarte a ese templo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Empiece a orar al Padre en el nombre del Hijo, porque en Él es el único que hay salvación. Empiece a leer la Biblia en el libro de Juan. Y empiece a buscar la iglesia. Mira, yo tengo una iglesia muy hermosa. Escríbame a dm.dorismolinar.com o vaya ahí al www.dorismolinar.com para que usted me escriba. Yo le voy a estar contestando. Le voy a enviar la dirección de mi iglesia, los cultos, a qué horas son. Y también está la iglesia del pastor. A mí los esperamos. La iglesia a Folbrook. Estamos en el 12-5-12 de la Walter Road en Houston, Texas, 7-7-0-14. Vamos a ser cerca de la Vetera Memoria, la Antoine, por el área de Greenspoint. Los esperamos. Es una bendición. Y venga a disfrutar con nosotros. Venga a alabar con nosotros. Venga a glorificar el nombre del Señor con nosotros. Te esperamos. A ti y a tu familia. ¿Cuál es el número donde lo pueden llamar? 832-922-7121. 832-922-7121. Véngase a gozar con los que se gozan. Ahí le están esperando en Folbrook con los brazos abiertos. Yo también en mi iglesia le espero con los brazos abiertos. ¿Usted quiere venir a conocer el Salvador? ¿Quiere venir a tener una comunión con Cristo Jesús? Llámenos. Vaya ahí a las páginas que le hemos estado indicando, ¿verdad? Y ahí vamos a estar esperándole con los brazos abiertos. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Como estábamos diciendo en el principio, ¿verdad? Ahí tirado en una cama de hospital. Usted ahorita está sano, tiene trabajo, está bonito, está gordo. Y dice, no, yo no necesito. Pero un día de estos, por ahí en un accidente, cae en una cama de hospital. Y dice, ay, ¿dónde estará la hermana Doris, la que predica tan bonito? ¿Dónde estará el pastor? Y nota que la hermana anda fuera del país. Entonces, no va a haber hermana que le predique el Evangelio. Pero yo soy segura que el Espíritu Santo te va a convencer de que lo necesitas. Y ya saliendo de ahí, de la cama de hospital, vas a ir a la iglesia, pero posiblemente en una silla de ruedas, posiblemente sin pie, posiblemente sin mano. Ve ahora, busca a Jehová mientras puede ser hallado, dice. Aleluya. Bueno, pastor. Tengo una, Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Aleluya. Pero yo digo, ¿cómo voy a velar por un alma que no miro? ¿Cómo me voy a velar por un alma que no se congrega? No se la puede inventar, pastor. No me la puedo inventar. Tiene que verla. Amén, hermanos. Gracias, mi hermana Doris. Amén. La bendición. Amén. Su programa. Y llámenos, queremos saber de usted. Amén. Queremos saber si ha estado ahí con nosotros y toma esa decisión. Amén. Regrese a la iglesia. Amén. Vuelva hacia Cristo. O búsquela que nunca ha ido. Gloria a Dios. Bueno, le quiero recordar que este programa sale a través del internet en el www.naciontvdigital.com para que usted llame allá a todos sus amigos y familiares y les diga, vengan a gozarse con este programa y toda la programación de Nación TV. También quiero recordarle que nosotros salimos todos los martes a las nueve. Lo espero la próxima semana para que siga usted disfrutando de esta programación. Y recuerda, Jesús te ama. Y nosotros también. Nosotros también. Que el Señor le bendiga. Declaramos una palabra de bendición para su vida. Ven a la iglesia. Ven a gozarse con los que se gozan. Y alcanzará misericordia, vida eterna, salvación y paz para tu alma. Quédate con esta alabanza. Los amo en el Señor. Que mi Dios me los bendiga. La sangre de Jesús te salvará. La sangre de Jesús me librará. La sangre de Jesús te sanará. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús te salvará. La sangre de Jesús me librará. La sangre de Jesús te sanará. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús me ha redimido, me ha limpiado de mis pecados La sangre de Jesús me ha librado de los azotes del enemigo La sangre de Jesús me ha rescatado y con poder me redimió La sangre de Jesús tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Jesús victoria da, la sangre de Jesús me redimió La sangre de Jesús vida eterna da, la sangre de Jesús tiene poder La sangre de Jesús victoria da, la sangre de Jesús me redimió La sangre de Jesús vida eterna da, la sangre de Jesús tiene poder La sangre de Jesús me ha redimido, me ha limpiado de mis pecados La sangre de Jesús me ha librado de los azotes del enemigo La sangre de Jesús me ha rescatado y con poder me redimió La sangre de Jesús tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Jesús me redimió, me ha limpiado de mis pecados La sangre de Jesús me ha librado de los azotes del enemigo La sangre de Jesús me ha rescatado y con poder me redimió La sangre de Jesús tiene poder, tiene poder, tiene poder Si en su iglesia están preparando campañas evangelísticas o cualquier otro evento Como quinceañeras, bodas, aniversarios, campañas o todo tipo de evento Invite a la hermana Doris Molinar de Cristo Vive Ministry La hermana Doris Molinar Ella canta y predica Informes al 281-731-1096 Ella llevará a su celebración alabanzas y también la palabra de Dios ¿Grietas aquí? ¿Grietas allá? ¿Se cae tu casa? Los profesionales de Pro Foundation Repair están para ayudarte Llama al 832-576-6313 832-576-6313 Una persona responsable te atenderá Estimado gratis Llama ahora mismo Este fue tu programa Jesús te ama Te esperamos la próxima semana a esta misma hora Para que sigas disfrutando de esta programación Para oración nos puedes contactar a la información que aparece en tu pantalla Y recuerda Jesús te ama ¡Gracias!